¡Suscríbete al canal! 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 lo que todo esto me haría para que entonces quede ese color más el color del jabón con tonalidades oscuras color me imagino como rosado crojizo o beige ustedes vayan creando su jabón con su creatividad y todo lo que ustedes quieran echarle ¿verdad? basado a su idea lo hacen son recetas que se hacen al momento sin pensarlas son recetas únicas que no se van a repetir los diseños no se repiten ya no le voy a hacer más nada lo voy a dejar así como está para entonces taparlo y que se deje dejarlo por 24 a 48 horas secar wow cada vez que se está haciendo la traza voy haciendo mejores diseños me voy pongo el palito en el fondo lo subo y subo el color ahí tú puedes hacer un diseño mira este que lindo así lo voy a dejar así lo voy a dejar lo voy a tapar y lo voy a dejar hasta mañana diez hola amigos suscríbete a mi canal de youtube gracias por compartir nuestros vídeosиса toca la campanita para que te llegue nuestras nuevas notificaciones de nuestros nuevos vídeos gracias Adiós.